¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Van! Fonino! ¡Solito de la Coba! ¡Ahora lo dice! ¡Ahora lo dice Ernesto Romero! ¿Aquí de Luis Cortés? ¿Dónde está Luis Cortés? ¿Dónde está la rocha? ¡Ya se la llevaron! ¡Ya se la llevó el mencionar cubano! ¡El poderoso es hoy! ¡Porque tiene poder en sus dosis clases! ¡Ada a ver! ¡Eh, eh! ¡Todos los chapavines! ¡Ada a ver, José! ¡Ya se suelta la cual cualquiera! ¡Ale, señor! ¡Ándale! ¡Dale pa'cá! ¡Vente pa'cá! ¡Dale pa'cá! ¡Vente pa'cá! ¡Ale! ¡Ada a mi niña chica! ¡Ándale! ¡Ala a mi niña chica! ¡Que bien, que bien, que bien! ¡Sin amerito! ¡Toma mi primo! ¡Puebla! ¡México! ¡Romino Pachuraco! ¡Y su voz de charrelo! ¡Madre! ¡Todos los millos! ¡Todos los millos de la calle! ¡Paramete! ¡Pari! ¡Y todos los hermanos! ¡Paramete! 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 ¡Venga con la bola de César! ¡Paramete! ¡Paramete! ¡Venga con la bola de César! ¡Paramete! ¡Ándale! ¡Bueno, bonito de cumplea! ¡Estoy con la bola de Chiquilín! ¡No hay que Lachiquilín! ¡Paramete! ¡Ay! ¡Dale! ¡Paramete! ¡Vamos a la bala de César! ¡Vamos a la bala de differentos y hagan de pie! ¡Ándale! toda la ciudad de los artistas y suena todos los pachones todos los bonos propietarios de los chaporines para los años para los años vengan y señores mis amigos con el catedrónico vengan y señores con el catedrónico y señores vamos vamos venga 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 con el catedrónico venga con el catedrónico o sea Dice, vamos a bailar con las cosas, ahorita viene una huelachita para el barrio, dice, vamos a bailar con las cosas, y 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 vamos a bailar con las cosas, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!